Ahora Antonio, ¿para usted hizo bien la corte? ¿Tres de los cortesanos con esto de suspender las elecciones en San Juan y en Tucumán? ¿Cómo andan Andrés? Mire, lo primero que quiero... Porque la gente por ahí no tiene por qué estar al tanto de esto que yo les voy a decir. Porque la locura de tener en la Suprema Corte de Justicia un miembro por provincia eran 24, uno lo dice, ¡eh! ¿Cómo? 24, una locura. Bueno, Estados Unidos, la Corte Suprema tiene nueve miembros que no se dividen en sala. Brasil tiene 11, Chile 21, Colombia 23. Estos dos últimos se dividen en sala de acuerdo a las distintas especializaciones. La Corte de México tiene 11 integrantes. ¿Qué quiere decir? Y no es tan fácil sentarse entre tres en una mesa de café y hacer un arreglito de algo que nos conviene a tres. Cuando la Corte... De pronto nos van a vender que es un gasto tener una Corte de nueve miembros, como existió alguna vez. Y yo creo que es una tranquilidad jurídica que las Cortes sean lo que hace el mundo. Porque si no, bueno, aparece este muchacho que fue Intendente de Santa Fe, Don Horacio, y dice, ¡che, voy a opinar de economía! ¡Che, no tenés ninguna causa que resolver con relación al Banco Central o a la economía! ¿Qué tenés que hablar? Si vos tenés que ser juez de jueces. Claro. Juez de jueces, o sea, de causas que han arrancado. Claro. Y en este caso, más allá de que como anécdota me puedo retrotraer a que también, a lo mejor la gente no sabe, alguna gente no sabe, que en la casita de Tucumán, esa que vamos y visitamos cuando vamos a Tucumán, no hubo diputados de la provincia de Santa Fe. Ni de Entre Ríos, ni de Corrientes, ni de Misiones, y Córdoba, que pertenecía a la liga que manejaba Artigas en ese momento, mandó, pero ya en ese momento se hablaba de que no había federalismo. Se hablaba de que Buenos Aires levantaba el teléfono y decía, Menes, le decía, ¡che, ¿qué ponemos en Santa Fe? No, agarrae usted para mandármelo hoy. Entonces, desde 20 familias que tienen que ver con empresas, 20 familias que tienen que ver con la justicia, los muchachos del lado escondido, etcétera, etcétera, los escondidos del lado escondido, unos medios de comunicación, desde lo que es capital federal, que tampoco es una provincia, es una ciudad más, como es Santa Fe, como es Rosario, una ciudad más, te deciden el destino del país y todo. Pero quiero cerrar con esto, Andrés. Entonces, la Suprema Corte de Justicia puede actuar por encima de las Cortes de la Suprema. Primero, las Cortes Provinciales terminan teniendo algún parentesco, amistad y relación con los políticos que van pasando. Y sí, en esta provincia y en toda, porque el sistema es así. No va a poder cambiar, esto no se va a poder cambiar de hoy para mañana. Y funciona así, como en la Suprema Corte, también aparecen los amigos. Vení acá y jurá por decreto. No, por decreto no. Che, yo soy un constitucionalista. Jurá, después vemos cómo el Senado te acepta para que seas miembro de la Corte. Bueno, la Corte puede actuar cuando hay conflicto entre provincias, puede actuar cuando hay un individuo con su propia provincia, cuando hay un extranjero con una provincia. Pero se supone que los problemas que yo tengo con mi mujer, no viene el Intendente a arreglármelo. Son de mi cama. Claro. Y lo tengo que arreglar yo en mi casa. Sí. ¿O no? Sí. ¿Está? Lo tengo que arreglar. Entonces, cada provincia tiene que arreglar su problema, porque si no, no es federal. Con su Constitución. Y menos con esta Suprema Corte, que es, insisto, más allá que políticamente cada uno pueda opinar lo que se le cante, es una corte de tres personas. Tres personas que no fueron votadas por nadie, que nunca fueron por las visitadas. Ahora deciden la economía y deciden si el derecho al voto, el derecho que yo tengo, que la única cosa democrática que hago y que es que voy y voto, este, ah, no, este fin de semana no vamos a votar. Claro. Sí, hacen lo que quieren. Es peligroso el precedente también, porque, digo, el día de mañana no les gusta la cara de, bueno, ya no les gusta la cara de Infran, van y le cambian la Constitución, no sé, pueden hacer cualquier cosa. Bueno, pero si les gusta la cara de Vidal y no van a averiguar los aportes truchos de Vidal, que la tienen ahí al lado, ¿está? ¿Quién es que van a ir a ver lo de Uñac? Lo de Uñac, ¿qué parte? Dicen, no, porque a Zamora también le avisaron cuatro días antes, Zamora le puso a la mujer y le ganó igual. Y los Rodríguez hace cien años que están, porque si no es uno, es otro, y si no el primo del otro o el hermano del otro. ¿Está? Y Macri quiere ponerlo como candidato a su primo para seguir con la dinastía federal. No me rompan los quinotos. A ver, uno puede tener cara de viejo y peloponeso, pero es la cara nomás, muchachos. Gracias, Andrés. Bueno, Antonio, la seguimos pronto, gran abrazo. Chau, chau.